Hay algo especial en ti Hay algo que no se explica Algo que me hace vivir Y fundirme con el mar Hay algo especial en ti Con la fuerza de un volcán Que no puedo resistir Y a veces me hace llorar Hay algo en tu corazón Diferente a los demás Algo que no se decir Ni siquiera puedo hablar Pero dime quién eres tú Que me haces volar Dime por qué cada noche Puedo viajar a la luna Y contar estrellas despacito Como en un sueño Quiero ser libre Y abrazándome a tu cuerpo Puedo volar Pero dime Porque cuando ríes Ilumina el mundo entero Hasta tu silencio Son campanas en el cielo Hay vida mía Mi amor sincero Que se entera todo el mundo Lo que eres lo que yo más quiero Hay algo especial en ti En tu forma de vivir Que ilumina con tu voz Por donde quiera Hay algo en tu corazón Diferente a los demás Algo que no se decir Ni siquiera Ni siquiera la puedo hablar Pero dime quién eres tú Que me haces volar Dime por qué cada noche Puedo viajar a la luna Y contar estrellas despacito De una luna Como en un sueño Quiero ser libre Y abrazándome a tu cuerpo Puedo volar Pero dime Porque cuando ríes Ilumina el mundo entero Y hasta tu silencio Son campanas en el cielo Hay vida mía Mi amor sincero Que se entera todo el mundo Que eres lo que yo más quiero Dime por qué cada noche Puedo viajar a la luna Y contar estrellas despacito De una luna Como en un sueño Quiero ser libre Y abrazándome a tu cuerpo Puedo volar Pero dime Porque cuando ríes Se ilumina el mundo entero Y hasta tu silencio Son campanas en el cielo Hay vida mía Mi amor sincero Que se entera todo el mundo Que eres lo que yo más quiero Y hasta tu silencio Que eres lo que yo más quiero Música Que eres lo que yo más quiero Gracias por ver el video.